No, en realidad no, porque incluso las condiciones de uso de Facebook es que tus datos son de ellos en realidad. Cualquier cosa que tú hagas dentro de Facebook es propiedad de Facebook, no es, dejó de ser personal. Entonces, al tú tener una cuenta en Facebook y dar acceso a tu información, simplemente no tienes ni la más mínima idea de qué es lo que puede estar sucediendo con la información que estás entregando. Por ejemplo, ustedes saben que Facebook compró a WhatsApp hace poco tiempo, ¿no? Y en realidad no se hizo muchos cambios a WhatsApp. Entonces uno se empieza a preguntar, ¿cuál es la relación? ¿Por qué lo compró? Bueno, sí, a nivel de negocio se puede entender, es una empresa grande, estuvo creciendo. Pero a nivel de funcionalidad, no sé si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, que entran a Facebook y de repente les sale personas que puedes conocer. Y te sale una persona con la que tuviste algún contacto en alguna vez, pero jamás está relacionado ni a los amigos ni a tus amigos. ¿Qué es lo que hace WhatsApp? Tiene tu lista de teléfonos. Y esa lista de teléfonos se la pasa a Facebook y si tus amigos, si tienes contactos que no están en Facebook, te los recomiendan. Entonces, trabajan en conjunto. WhatsApp le pasa tu información a Facebook para que Facebook pueda aconsejarte algunas cosas y de todas maneras puedan llegar a ti de una u otra manera. En WhatsApp, por ejemplo, no hay políticas de privacidad que indiquen que yo deje de compartir mi teléfono con Facebook. No se puede hacer eso. Incluso cuando abres la cuenta de Facebook, seguramente en esas 120 páginas de condiciones que hay, que nunca nadie lee, lo dice. Solo que efectivamente nadie se toma el tiempo de leerlo. Entonces, uno al ponerle cheque a sí acepto las condiciones y no leerlas, ¿quién sabe qué esté aceptando? Es lo que muchas veces pasa. Yo diría que no. En realidad depende del valor que ofrece Facebook a tu día a día. Como plataforma de marketing, incluso, ya cada vez está mucho menos utilizada. Entonces, la publicidad en redes sociales ya está migrando también hacia otros lados. Entonces, Facebook como que se estaba empezando a volver un pueblo fantasma cada vez más. Y tendría, si sigue en el mismo camino, va a tender a desaparecer. Alarmarnos, yo diría que no, porque siempre van a aparecer opciones nuevas. Simplemente sería como el muro de Berlín, no verlo caer después de tanto tiempo. Sería algo anecdótico e histórico, pero no sé si alarmante. Desde mi punto de vista, no creo que sea alarmante. Básicamente, tener mucho cuidado con esto de los logins por Facebook. Tener mucho cuidado también con la información que se sube a Facebook. Sé que es bonito, es justamente lo bonito de la parte social estar compartiendo con quién estoy, dónde y cuándo. Pero esto abre las puertas justamente a personas malintencionadas. Entonces, si se puede compartir la menor cantidad de información posible, le quita lo divertido justamente, pero si hablamos del punto de seguridad de la información, de nuestra información y de nuestra privacidad, debemos verlo por ese lado. Tratar de minimizar tal vez la cantidad de información que posteamos, o los detalles de la información que posteamos más que todo. Y entrar a revisar, darse una vueltita. Incluso hay videos en YouTube que nos enseñan cómo utilizar las políticas de privacidad de Facebook. Y ajustarlas para que no esté abierta y expuesta nuestra información a cualquiera que tenga ganas de utilizarlo, incluso de mala manera.